una nueva polémica se ha desatado en el mundo de la lucha libre y es que recordemos que el pasado 12 de diciembre se celebró triple manía 28 en la arena ciudad de méxico la lucha estelar fue protagonizada por un mano a mano cabellera contra cabellera chess man en contra de pagano sería el asesino de la luz roja el que resultaría el perdedor de una batalla sangrienta y de pronóstico reservado la vergüenza de chisman fue tal que nunca se dejó ver sin su preciada cabellera incluso en alguna ocasión llegó a salir con la cabeza y el rostro totalmente cubiertos y es que hay que señalar que para un luchador como él y cuya cabellera había permanecido intacta durante tantos años es humillante y vergonzoso haber perdido su valiosa melena frente al odiado rival la polémica se desataría el pasado 4 de febrero durante la grabación de un evento triple a en tlaxcala en donde chisman aparecería con una abundante cabellera prácticamente intacta desatando la curiosidad y a su vez molestia de propios y extraños incluso el mismo luchador pagano publicaría en redes sociales su desacuerdo tras esta acción de chisman escribiendo lo siguiente otra de mis sorpresas y disgustos que opinan de esto ayer en evento de triple a resulta que chisman se presentó con extensiones después de haber perdido su cabellera y yo ser testigo decía haber sido rapado completamente entre plemanía 28 se me hizo una burla que cumpla y es que aunque no hay una regla que impida que un luchador utilice peluca o extensiones la realidad es que normalmente cuando un gladiador pierde la cabellera suelen mostrar el resultado del cabello a rapa en funciones posteriores a cuando perdió la cabellera chisman no ha mencionado nada al respecto por lo que es probable que en las próximas grabaciones de los eventos se revele la respuesta del luchado rudo lo que está aún más controversial es que la empresa triple a la haya permitido salir así aún después de haber firmado un contrato estipulado por ellos mismos para muchos aficionados este acto fue deshonesto tachado de antiprofesional y falto de honor lo cierto es que seguramente detalles y respuestas al respecto saldrán a la luz en los próximos días así que cuéntame qué opinas al respecto sobre esta polémica acción déjame tus comentarios y te leo te invito a seguirnos en redes sociales youtube instagram y facebook esto es mascareando y nos vemos la próxima